Música El corazón manifiesa por mí Hájate la MAYA Y en tus ojos lloran Y en tus ojos lloran En la paz, en la paz, en la paz, todo lo que yo lo vi, de ti lo hiciste, dentro de ti. Y claro, y claro, dentro de ti. Sin nada me he dado cuenta, que cada relación tiene su ofendidad.